Algo del pasito perrón. ¿Necesitamos cuántas? Tres damitas. Necesitamos tres damitas, por favor. A ver que se suban. Tres damitas que bailen el pasito perrón. Ese es uno de los temas doresitos que traemos para usted. Tres damitas, por favor. Eso, arriba. Por ahí un caballero que le ayude a subir. Tres damitas, por favor. Ándele, güey. Ándele. Ahí está. Fuerte el aplauso para las chicas. Y arriba, Sinaloa. Eso. A ver. Ándele, güey. Claro que sí. Va a pasar el pasito perrón. Esto. Claro que sí. Allá le estaba viniendo campo. Así es de que ya estamos listos. Ya estamos preparados. Así es para que usted siga disfrutando, siga gustando. Ándele, güey. Ándele, güey. ¡Vamos, güey! 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 ¡Vamos , güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, güey! ¡Gracias! 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 ¡Aleluya, aplaño, balón!!! ¡Ambana vite o mi balón, eso es lo dicho! ¡Mamacuk, amacuk, 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 mi alegría, amacuk, mí aleluya Todo el gloria, mucho lejos! ¡Suscríbete al canal!